He visto tantas cosas, el ojo nunca se cansa de ver, el tiempo no se cansa de correr Tu tampoco te cansas, tus ángeles me van a proteger, el dichoso es el que tu vas a escoger Todo lo mejoras, los querubines y los ángeles te adoran, en el cielo nadie sabe la hora que vas a venir, solo el padre que siempre nos perdona Todo lo mejoras, los querubines y los ángeles te adoran, en el cielo nadie sabe la hora que vas a venir, solo el padre que siempre nos perdona He visto tantas cosas, el ojo nunca se cansa de ver, el tiempo no se cansa de correr Tu tampoco te cansas, tus ángeles me van a proteger, el dichoso es el que tu vas a escoger Todo lo mejoras, los querubines y los ángeles te adoran, en el cielo nadie sabe la hora que vas a venir, solo el padre que siempre nos perdona Todo lo mejoras, los querubines y los ángeles te adoran, en el cielo nadie sabe la hora que vas a venir, solo el padre que siempre nos perdona Todo lo mejoras, los querubines y los ángeles te adoran, en el cielo nadie sabe la hora que vas a venir, solo el padre que siempre nos perdona Todo lo mejoras, los querubines y los ángeles te adoran, en el cielo nadie sabe la hora que vas a ir, solo el padre que siempre nos perdona El tiempo no se cansa de correr Tú tampoco te cansas Tus ángeles me van a proteger El viejo es el que tú vas a escoger Todo lo mejor es Los querubines y los ángeles te adoran En el cielo nadie sabe la hora Que vas a venir yo El padre que siempre lo perdona Todo lo mejor es Los querubines y los ángeles te adoran En el cielo nadie sabe la hora Que vas a venir yo El padre que siempre lo perdona Todo lo mejor es Los querubines y los ángeles te adoran En el cielo nadie sabe la hora Que vas a venir yo El padre que siempre lo perdona En el elixir El padre que siempre lo perdona El padre que siempre lo perdona El padre que siempre lo perdona Gracias.